Música 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 Venimos para la famosa escalera Roja Vamos a tratar de ver si podemos subir Vamos a tratar Vamos a tratar de ver si podemos subir Demasiada gente Música 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres tú aquí? No sé qué pasó, mi gente, no sé qué pasó. Pero bueno, seguimos lo de nosotros. Vamos a caer arroz aquí, lleno de gente de estos tipos, lleno de gente para allá, y eso. Vamos a caer arroz aquí. Vamos a caer arroz aquí. Vamos a caer arroz aquí. No sé qué es bueno. Se ven a la policía. La policía. Buscándolo. 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 El problema. La policía. Bueno, esto terminó con otro rumbo. Recon. Vamos a caer arroz. Vamos a caer lo que están haciendo aquí. A caer lo que están haciendo aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, señorita! ¡Con youtube! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Do you love her? She's way back here. She's very excited. No, she doesn't love her that much. Thrust up to the bag. You're gonna die. It's okay. So, where are you from? Colombia. Make the best for Colombia! Papi, acúchame. Veinte, viro, no mente. Cuatro, te acabo. Veinte, afrente. Atrás, sin viete. Represente tu gente. Veinte, vámonos. Huh? Not that guy. How are you? You're doing me. Guys, hang on now. Is it going over? Here we go. How is it, baby? What's up, guys? Three, three, three. Two, three, four. 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 Bueno, mi gente, ya se acabo el show, ya. Como veis? Le grabamos un poquito. No un poquito, grabamos mucho. Pero no creo que pueda subírselo porque tiene mucha música en un copy, en realidad. Y eso. Y bueno, aquí estamos en Times Square todavía. Aquí están andando otro show. A ver. Excuse me. Es que show no. No lo entiendo De hecho no lo entiendo mi gente Así que bueno A montar el cuero la gente Los muñequitos y eso Así que Seguimos aquí ¿No? No 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 No